Se habla que la Fiscalía halla en Texas a un jerarca chavista para interrogarle por sobornos de PDVSA. La Fiscalía Anticorrupción, estamos hablando de española estrecha el cerco a PDVSA, ¿no? Así es, bueno, inicialmente debo informarles que desde la Fiscalía del Distrito Sur de Texas, que queda en Houston, se ha hecho una de las investigaciones más ambiciosas sobre lo que funcionó en PDVSA con una serie de esquemas de corrupción y de lavado de dinero que le permitieron a estos dueños de los contratos, que muchos de ellos están presos, comprar bienes inmuebles en todos los Estados Unidos y en Europa. Hemos visto también que dentro de todas las investigaciones que se han hecho y que se han dado a conocer ya a través de los tribunales, aparecen mencionados varios de los nombres que allí están, pero que también tienen posesiones en España, como es, por ejemplo, Roberto Rincón y Abraham Shiera, cuyo hijo y esposa están en España y fueron revisados porque ellos tenían propiedades, joyas, relojes y una gran cantidad de dinero en España conservado a través de formas irregulares. Los nuevos testimonios nos hacen pensar que la Fiscalía en España estaría interesada en revisar esa documentación que hay en Texas y, como te digo, hay mucha gente que está esperando ser sentenciada aquí. Nosotros hemos seguido de cerca muchos de los casos, pero particularmente el de Roberto Rincón y el de Abraham Shiera, cuyo esquema de corrupción estuvo vinculado aproximadamente a unas 25 personas, de las cuales 5 residen en España.